Doborobo, doborobo, doborom Doborobo, doborobo Doborobo, doborobo Saca la cagúa, ma Saca la cagúa mis amuheatingas que se viene Que se viene Que se viene y que me nubla la visión Esa morenita está bien buena Suda tanto que me sube la presión Esa morenita que se viene Que se viene Que se viene y que me nubla la visión Esa caguamita está bien fría Más fría que tu puto corazón Uno más Hace ser toda la mala Buscando un trago de caguas Por todo el lugar